Buenas tardes amigos y bienvenidos al capítulo 11 del módulo 3 del curso de FreeCAD de Bernardo Cruz. En este capítulo vamos a estudiar la duplicación o duplicado de formas, pero antes de empezar con esto quiero hacer un pequeño inciso con respecto al capítulo anterior. Estuvimos viendo cómo se hacía una estrella tartésica muy básica, superponiendo dos cubos en la misma posición, ocupando el mismo espacio y girando uno 45 grados. El segundo tipo de estrella se hace cogiendo cualquier vértice, yo escojo siempre el de arriba, y trazando ocho líneas de la forma en que lo estoy haciendo, hasta concluir dónde empezamos. Bien, pues hay una tercera forma bastante más puntiaguda. Si os dais cuenta, esto son líneas rectas, líneas tangentes, porque en realidad aquí se corta y aquí continúa, pero existe una tangencialidad entre ellas. Aquí no son líneas rectas, la voy a pintar para que la veáis. Es evidente que en esta estrella las puntas están bastante más cerradas, es decir, el arco de la punta es un ángulo más agudo. El ángulo con menos grados de 90 sería ángulo agudo y el ángulo con más grados de 90 sería ángulo obtuso. Vamos a quitar esta línea. ¿Por qué presento esta estrella? Bien, porque en mis clases presenciales suelo presentar estos tres tipos como modelo de estrellas tartésicas. Suelo explicar este y este, y nunca explico este. Bien, pues no hace mucho, unos alumnos me dijeron que querían que les enseñase a hacer esta estrella porque lo habían intentado y no encontraban la metodología, vamos a llamarle así, el algoritmo, para decirlo correctamente, para hacer esta estrella. Nos vamos a aplicar, tenemos aquí la estrella de ocho puntas, dentro de pad tenemos el boceto, doble clic y entramos. Vamos a pintar un círculo, vamos a pintarlo auxiliar, aquí coincidente con el medio, se puede mover, lo vamos a dejar de momento así. Ahora vamos a quitar las restricciones de tangencia, cuando selecciono una se ilumina la que tiene enfrente, porque en realidad es la misma. Daos cuenta que la selecciono y pulso suprimir, podemos mover los vértices interiores de cada una de las puntas. Muy bien, pues vamos a coger este y lo vamos a pegar con esta circunferencia interior, vamos a hacer una restricción de fijación o contacto. Esta circunferencia la podemos hacer del tamaño que queramos. Pero ¿qué pasa? Este punto puede estar en cualquier punto de la circunferencia, eso no nos vale. ¿Cómo conseguimos que esto sea exacto? Vamos a igualar todas las líneas a esta, vamos a ver que es la línea 6. Entonces, en vez de ir seleccionando esta, después esta, otra, 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 con el consiguiente peligro, vamos a decirle peligro entre comillas, de que si no atinamos y hacemos clic fuera, se deseleccionan todas, entonces vamos a seleccionar la muestra, las demás tienen que coger todas el valor de esta. Si la seleccionamos aquí, vemos que se selecciona aquí, por lo tanto, hacemos clic aquí, bajamos, pulsamos mayúsculas y seleccionamos la 21, con lo cual se selecciona todo el rango y como veis aquí están todas seleccionadas. Damos a la restricción de igualdad y ya tenemos todas iguales. Si ahora movemos la circunferencia de dentro, daos cuenta de que ahora sí que están todas iguales. Ya no se pueden mover hacia los lados, porque obviamente una sería más larga que otra y eso es imposible porque las tenemos todas igualadas. Bien, pues vamos a ponerle una medida a esta circunferencia, por ejemplo, un radio de 20 y ya tenemos nuestra estrella. Si le damos ahora a cerrar, como veis, se nos ha actualizado la que teníamos anteriormente. Una vez hecho esto, vamos a aprovechar esta estrella como modelo para hacer el duplicado de formas o duplicado de objetos. Vamos aquí al boceto y vamos a hacer esta cuarta parte y a partir de una cuarta parte vamos a diseñar la estrella completa o vamos a completar la estrella, mejor dicho. Bien, pues para diseñar un cuarto de la estrella tenemos que coger unas medidas. Tenemos el círculo interior de 20 milímetros de diámetro, el exterior de 60 y vamos a ver la longitud del segmento. Lo seleccionamos, le damos a insertar longitud. Lógicamente no la vamos a insertar porque además, como vemos, sería redundante. Así pues nos quedamos con que este segmento, todos los segmentos, mejor dicho, miden 42,22 milímetros. Así que cancelamos y ya podemos abandonar este proyecto. Creamos proyecto nuevo, creamos croquis nuevo en XY y vamos a crear un arco usando líneas de construcción con el medio en el centro de los ejes que va a ir desde Y hasta X, siendo coincidente con ambos. Aquí tenemos ambas restricciones. Ahora vamos a líneas normales y tiramos una línea horizontal desde un extremo del arco hasta el centro y una línea vertical desde el otro extremo del arco hasta el centro. Bien, eliminamos estas restricciones, las 6 y las 9, que son sin duda la verticalidad y la horizontalidad. Ahora vamos a seleccionar una polilínea y vamos a tirar la estrella, haciendo coincidir con un extremo hasta aquí, haciéndola coincidir con el arco, ahí lo tenemos, aquí mismo y haciéndolo coincidir con el otro extremo del arco. Muy bien, pues ya tenemos esto que ahora, lógicamente, tenemos que adaptarlo. Vamos a dibujar aquí la otra circunferencia o el otro arco, aunque os voy a demostrar que no nos hace falta, pero de todas formas lo vamos a dejar aquí dibujado, desde aquí hasta aquí y le vamos a poner su radio de 20 milímetros. Muy bien, os voy a demostrar que no hace falta porque cuando pongamos las medidas a estos segmentos, automáticamente se van a colocar aquí, coincidiendo con la circunferencia interior. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar justo en medio, ahí nos falta estos 60 milímetros, correcto, estos 60 milímetros del exterior y los 20 del interior. Bien, pues como decía, ahora tenemos que colocar esto en el medio. Bien, pues cogemos una línea auxiliar, aquí que coincida y aquí, por ejemplo. Ahora la seleccionamos, esta y esta, lo mismo da que seleccionemos esta, cualquiera de ellas, a 45 grados y la colocamos en el medio. Entonces seleccionamos el punto y como ya está fijado, aquí veis la restricción de fijación al arco, vamos a fijarlo también a la línea, al segmento. Ahora sí lo tenemos en su sitio. Vamos a aprovechar para ver muy rápidamente una herramienta que es extender un borde con respecto a la posición seleccionada. Esta herramienta es para, si yo tengo aquí, por ejemplo, otro objeto aquí, yo quiero extender esta línea hasta este borde, le puedo decir, esté donde esté la línea, puede estar incluso aquí abajo, selecciono la herramienta, selecciono la línea y el borde hasta donde quiero y automáticamente la línea va, se proyecta, mejor dicho, hacia ese borde. Bien, vamos a eliminar la circunferencia. En este caso quiero hacer el efecto contrario, que sería el equivalente a hacer un recorte, recortar una lista. Le voy a dar a control Z y lo vamos a hacer seleccionando esta herramienta. Sería al revés, en vez de extender, contraer. Selecciono la línea y selecciono el borde y automáticamente se me coloca a ras de este borde. En fin, esto no tiene mucha importancia, pero bueno, esta herramienta, si no me equivoco, no la hemos visto en otro capítulo anterior, así que ya la dejamos vista. Bien, pues, ¿qué nos queda? Darle la medida a todos los segmentos. Hemos dicho que son 42,22. Bien, pues tenemos este, lo seleccionamos, seleccionamos los otros tres para que se igualen a este. Entonces los igualamos. Como veis, este ángulo, perdón, este arco no ha hecho falta para nada. Simplemente es para comprobar que, como veis, los dos vértices caen exactamente sobre el arco. Así pues, le damos a cerrar, nos vamos a tareas y vamos a extruir a 20 milímetros. Y ya tenemos la cuarta parte de la estrella. A partir de esta cuarta parte la vamos a crear entera. De manera que lo que vamos a hacer es lo que os he presentado en la siguiente animación que vamos a ver. Vamos a la pestaña modelo, tenemos el pad creado, ya el objeto extruido y para duplicar este objeto vamos a usar la herramienta duplicación de una forma seleccionada. Esto está en el banco de trabajo part. Vamos a activar antes la cruz de ejes. Bien, antes de nada quiero comentar que esta herramienta duplica usando la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Bien, en geometría la reflexión es una transformación de la forma que consiste en darle media vuelta de apertura de libro o apertura de bisagra. Lógicamente es una vuelta de 180 grados y es lo que habéis visto en la animación que os acabo de presentar. Y esta vuelta de 180 grados, esta apertura de bisagra o apertura de libro, se hace sobre un eje llamado eje de rotación. Así pues, teniendo ya seleccionado pad, vamos a clicar en la herramienta y vamos a decirle cuál es el plano de reflexión sobre el que queremos que coincida, que confluya el objeto ya duplicado, va a ser verde azul, YZ. Seleccionamos YZ. Le damos a aceptar y ya tenemos la segunda parte de la estrella. Muy bien, pues como veis tenemos el objeto pad y entre paréntesis espejo número 1, un duplicado de este pad. Fricad le llama espejo. Vamos a unirlos. Así que seleccionamos pad, pulsamos control, seleccionamos el espejo y vamos a unir las formas. Tenemos una fusión. Vamos a hacer una segunda duplicación. Seleccionamos el objeto fusión y hacemos lo mismo. Duplicado de formas y en qué plano queremos hacerlo. En qué plano debe de coincidir. En este de aquí abajo. Este azul es el Z y este rojo es el X. Entonces X, Z. Lo seleccionamos, aceptar y ya tenemos nuestra estrella totalmente terminada. Daos cuenta de lo sencillo que resulta duplicando las formas. Así que ahora tenemos otra fusión, que en este caso es el espejo número 2 y la fusión primera está dentro. Así que desplegamos, seleccionamos una, pulsamos control, seleccionamos la otra y hacemos un duplicado y ya tenemos fusión 001 con todo lo que hemos hecho dentro. Bien, esto no nos interesa. Nos quedamos con el objeto y lo que vamos a hacer ahora es refinarlo. Lo seleccionamos, nos vamos a pieza y refinar la forma. Nos crea una fusión 2 sin nada dentro. Totalmente autónoma, totalmente independiente. Y esta es nuestra estrella totalmente terminada. Bueno amigos, pues espero que este capítulo, como siempre os digo, os haya gustado, haya sido de vuestro agrado, de vuestro interés. Si es así, hacéis clic en me gusta o suscribís a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo. No solo de Fricad, sino de otras materias. Y como siempre, os mando un fuerte abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!